Durante la interpelación realizada por el oficialismo la semana pasada, Agur Mendes dijo que nunca había existido un informe jurídico de la Facultad de Derecho que avalara la constitucionalidad de la inversión, algo que COSE usó para defender la obra. Según informó Diario El País, existen contradicciones en cuanto a la cronología y el detalle de los hechos en torno a ese informe del 2013 elaborado por el catedrático Alberto Pérez Pérez y defendido por la intendenta. El doctor Alberto Pérez Pérez, que ya falleció lamentablemente, fue el constitucionalista más importante del Uruguay en 60 años. Y me parece que también hay una falta de respeto hacia mí. ¿Cómo yo voy a nombrar un informe sin tenerlo? ¿Dónde se ha visto que yo puedo hacer eso? Es más, el informe está acá. Y si se fijan, es el informe preliminar que nos entregó Pérez Pérez. Tiene fecha Nueva York, 9 de julio. Creo que es un acto de cobardía y de falta de respeto. Tratar de ensuciar la imagen de Pérez Pérez es una falta de respeto hacia mí. Pero además, lo más importante acá es por qué hacen esto. Hacen esto porque quieren tapar que el director del Frente Amplio, Nantel, La Rosa, los puso en evidencia con respecto a la pseudo auditoría. Y por qué además sigue habiendo un silencio rotundo con respecto a la estrategia de Antel. Entonces, no quieren aclarar nada, quieren entreverar. Y no nos vamos a dejar entreverar. Aquí las cosas son como son. Antel hay que defenderla, tiene que tener una estrategia. Y yo respaldo absolutamente a todas y a todos los trabajadores de Antel que han trabajado en todos nuestros proyectos. Antel Gracias por ver el video.